Y yo que pensaba que estaba solo En la antología de dolor Todas las tormentas se me enamoran Tengo un triste fado en mi corazón Canción feliz de soledad Que me acompaña sobre mi regazo con tanta piedad Canción feliz de soledad Que mi arco y roca se clava en mi vientre Tengo una orquídea que está brotando Me sobran cardamomos artificiales Tengo un pobre tango subandone Canción feliz de soledad Que me acompaña sobre mi regazo con tanta piedad Canción feliz de soledad Que se aburrú, que se clava en mi vientre Como una vaca Tengo un hambre duras persiguiéndome El canto como cicatriz Un corazón con arritmia bombea Esperando por ti Que se aburrú, que se aburrú, que se aburrú, que se aburrú Canción feliz de soledad Canción feliz de soledad Que me acompaña sobre mi regazo con tanta piedad Canción feliz de soledad Canción feliz de soledad Canción feliz de soledad Que se aburrú, que se clava en mi vientre Como una vaca Que me acompaña sobre mi regazo con tanta piedad Que se acurruca y que se enamora de la soledad Gracias por ver el video